Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Wey, dj, puh, 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 a ser padrote de la cumbia Con, 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 cumbia Con, 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 cumbia Mames, wey, chiquitín, púas, el padre de la cumbia Mames, wey, chiquitín, púas, el padre de la cumbia Mames, wey, chiquitín, púas, el padre de la cumbia Mames, wey, chiquitín, púas, el padre de la cumbia Castigar el piso también, vamos a castigar el piso Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Con, 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 cumbia Como nos escuchan en el comité del pueblo La familia de los papeles Con sentimiento Mames, wey, chiquitín, púas, el padre de la cumbia Com, con, 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 cumbia Com, con, con, cumbia Con, 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 cumbia Y vamos con esa cumbia Ahora sí a mover La colita Eso Baila 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 Así Baila 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 Cumbia Baila 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 ¡Qué ricura, compadre! ¡Esto tiene sabor! ¡Con, con, 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 con gombia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!